¡Muy bienvenidos a Cruee! ¡A ti de esto es el chico! Bienvenidos a otro directo más de este juegazo Y chicos vais a ver por última vez en directo, ¿vale? En directo porque hasta el viernes vais a ver este fondo, ¿vale? Esta habitación Así que, como os digo, va a ser una de las últimas veces que voy a estar aquí, ¿eh? Un saludito para MasterPVP Otro para Duve que ya está ahí aquí Así que, bueno chicos, pues como os digo Va a ser una de las últimas veces que vais a ver este fondo, ¿vale? Estando en directo, ¿vale? Porque hoy en cuanto yo termine de grabar este directo Voy a quitar todo lo del escritorio, ¿vale? Para llevármelo a la otra casa Pues sí chicos Ah, que está aquí MasterPVP, perfecto A ver, soy by Sergio Sergio, ya he visto vuestras invitaciones, ¿eh? Venga, vamos a ver Sergio también me ha enviado una solicitud Borja ¿Qué me estaba diciendo Neso? No lo he visto al final Vale, no te da tiempo a una partidita Venga Vamos para allá A ver, ¿qué pasa? Ah, vale, Neso Luego te invito, Neso, ¿ok? Luego te invito, Neso Ya sabes que si queréis hablar conmigo Entra en el canal de voz, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Vale Eh, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad Que se me olvida siempre, tío A ver Esta mierda afuera Esto por aquí Venga, a ver si entra rápido Vamos A ver, ¿se puede unir un amigo? Es Albert Eh, luego te puedo Eh, le puedo invitar si quieres, ¿ves, Sergio? Ahora justamente está el equipo lleno, tío Hola, Luisito Un saludito Para ti Venga Venga Si supierais como tengo la casa Toda llena de mierda, tío Bueno, de mierda Todas patas arriba Lo mismo Como donde voy a ir Pues Porque también voy jugando con datos Si no me asiento a terminarla Ajá Si no son 5 minutos de aquí, allí Un saludito para JuanPLPO Bienvenido al directo en Twitch A ver, ¿puedo jugar? Luego os invito, chicos Luego os invito A los que me digáis que podéis jugar Luego os invito Id entrando vosotros, ¿vale? Y estad atentos Que os iré invitando Lo malo es que te consumirá muchos datos, ¿no? Si estás jugando ahí Fuera de tu casa No, tengo ilimitados Ah, vale Ilimitados, vale, vale ¿Qué sorteas? Está en mi canal de YouTube Abajo en la descripción Tienes el logo, ¿vale? Y lo tengo en la descripción Del canal de YouTube Bueno, del directo Que estoy haciendo ahora Venga, ¿dónde vamos? A viñedo, a viñedo Venga, pues a viñedo Uy Boja que vayamos a resorte Venga, vamos para allá A ver si llegamos a la iglesia Que nos venga mucha gente Yo creo que va a pasar mucha gente por aquí Va a caer un montón de gente Va a caer un montón de gente yo creo Una, dos, tres, cuatro He visto un montón o cuatro Un team Algunas cuatro Ok, como Dios cae Me van a matar Mira Si Ok, por aquí hay uno Oh my god Ojo Fuera Bien Menos mal, tío Menos mal A ver Muy vaya No, pero ya lo había matado Un compañero A ver Esto me lo cojo Creo que me Me sobra Esto por aquí Esto por aquí Venga A ver, ¿qué hay que decir por aquí? Un saludito para Es Es Chosmar Otro para Santoro Que está por aquí A Tari Otro también Soito a todos, eh, chicos En 10 minutos Entro y jugamos Ok Ojo ¿Dónde me han pegado? Ah, vale Que ha sido Borja Joder, tío ¿Estáis looteando la caja? Ay, qué pringado Justo cuando Justo cuando Entra Tú y el Borja Ese ¿Por qué dispara? No tengo ni idea, tío Le mata justo Cuando estaba entrando Por la puerta Ya me jodería Un saludo para Samuel Eh, Gantz ¿Entro más? Dios, es que Tan lejos No le veo, tío Aquí está No, estaba dentro De la casa Cuando me mató Hay uno que está Pegando francazos Y no le veo A ver Voy a ver Yo tengo franco Vale, fuera ¿Fuera? Sí Oye, pues no queda Tanta gente, eh No La verdad es que no Ya está limpio Mi miedo Sí, la mitad bots, eh Han tocado Dos pros Pero Pero Han tocado bastante Yo me he cargado Dos buenos, eh Eran bastantes manquetes, eh Unos manquetes Que no han tenido reflejo En cuanto nos han visto No han tenido reflejo Para pegarnos Me ha quedado poca gente Ojo Por aquí Hay uno Ah, vale Que está tirado A ver Me encanta La nueva forma Que le han puesto Al franco Estaba chulísima A ver ¿Habrá otro torneo? Pues no lo sé Yo el siguiente torneo Me gustaría que fuera móvil, eh Hola Hola ¿Quién es? Ah, Tikkan Vale A ver Aquí Aquí Ha muerto el hacker Ha muerto el hacker Lolito está aquí ya Yo me tengo que ir ya No mucho Llevamos ocho minutos De directo Y acabamos de empezar No Epa No ha llegado Eso que es, tío Un escudo, tío Vaya Míralo Es lolito Yo ninja Eso que no ha dicho Eh, Luisito Hola Quisiera jugar Vale, Henry Te tengo en cuenta Para la siguiente, eh También Os voy Y os iré Os iré metiendo, ¿vale? Os iré metiendo En las siguientes partidas, eh A todos Yo la siguiente Que conmigo ganáis todas Vamos para el medio Dime Yo también quiero jugar Mark y Red Vale, vale ¿Va a haber directo más tarde? No, hoy no Hoy sí que estoy con lo de la mudanza Ya a tope Ya mañana tengo que estar allí instalado Las mismas reglas, ¿no? Las mismas reglas, sí Pero siempre son las mismas reglas Ojo 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 ¿Dónde está? Allí Miradlo en el agua No le doy Fuera Vale Vale Vamos a parar Sam777 Eso, eso Dejad vuestros likes, chicos Bien Venga ¿No? No Ahora Muy raro ¿Dónde está este, tío? Lo he tirado ¿Por dónde lo he tirado? Yo me he cargado uno en el agua Y no lo veo ahora ¿Y eso? ¿Qué es? Esa no es mi kill No, ahí no está Fuera Fuera ¿Máster? No ¿El nepe en qué minuto sale? ¿El directo de ayer? No ¿El nepe en qué minuto sale? ¿El nepe? En el directo de ayer Buah, a ver ¿Qué pasa? Te lo he si la verdad Estoy en med Salah Estoy en med Ah, bueno Ya lo está diciendo el Luisito No he visto La kill que he hecho en el agua, tío Está aquí Ah, ya lo he visto Ya lo he visto Ahora lo he visto Dios, cabrón Vale, yo aquí a un reído Vale, Laysing Yo me voy a cubrir aquí, ¿vale? Y voy corriendo Te dejo Ok Hola, ¿cómo estás? Soy NodoSup Solgamer ¿Qué tal? Voy a ir lo más de piso que pueda Que me cago en todo No lo encuentro Venga, esto pueda Perfecto Bien Ya, pero no así me deja la llave Se lo puedo ya Hostias Qué malos, tío Vale, pues los que no me tengáis Agregarme, ¿vale? Lo tenéis en la descripción, Minic, ¿eh? Joder Están pegando por todos lados Tío, ¿dónde está este tío? Que me está pegando aquí uno Ya lo he visto Aquí hay un sustillo, ¿eh? A ver si me encuentro ¿Dónde está? Las tengo, las tengo Venga, nos vemos Voy corriendo, chao Venga, nos vemos Exactamente Exactamente Lo que dice Luisito Vale Creo que ya lo he encontrado No, no juego en PC Me cargarían A ver Había dos Y solo nos hemos cargado a uno Eso es que por aquí tiene que haber otro, ¿eh? Se ha ido corriendo No tengo ni idea de dónde se ha ido, tío A ver, ¿cómo se participa en el sorteo? Lo tienes en la descripción Todos los requisitos para participar Bienvenido a Mario Pro 11 Muchas gracias por Eh, 111, perdón Eh, muchas gracias por tu sub Y bienvenido a la familia Se la ha cargado, se la ha cargado No, no se la ha cargado Vale, ya no he encontrado a Lexington La partida Hostias ¿Dónde está, tío? Ah, ya lo he visto Mía ¿Qué tenía este? Buah Caca Eh, venga Vamos a poner Vamos a cogernos un Una de estas Y un trampolín Venga Te he mandado la solicitud Perfecto, perfecto 50 sub y somos ya Ya lo he visto Y ya somos 1800 suscriptores Sí, tío Nos queda nada Ya, 50 Eso no es un nepe ¿Eh? Eso no es un nepe, Lexington Ni lo he mirado de nuevo La verdad es que ni me acordé ya de mirarlo A ver qué es lo que era A saber Llegaremos a 50 subs hoy ¿A 1800? No creo, tío Son muchos subs No, ayer de Llegamos a una buena cantidad Ahí hay tiros No hay disparos Ojo, que han hecho otro ya Vaya Y más TPVP que aún no ha caído Se ha ido, pero Abandono por día Sí Vamos a ver Si el hacker ha vuelto Venga, vamos a poner el trampolín Y a ver qué veo por ahí Es que es muy raro Que con todos los que hay No me encuentra nadie Por el cielo Pues sí Ni idea, tío No sé dónde están Vamos a ver Por la montaña No creo No No, por la montaña no están Ni idea, tío Sí, sí Que había uno por la montaña Había uno Sí Pero era un bot Eres un crack Muchas gracias, Salah Y va de negro Como todos Todos van igual Van de noob Aunque, espérate A lo mejor va de noob Pero a lo mejor es Es mejor de su casa Vale Me están disparando Por ahí Ya lo he visto El que me está disparando Ahí está Míralo No, pues este no es Este no pot Cabrón Se queda aquí Para quitarme El El loot Mira, es verdad Ese no el bot No era este O creo que no era este Mira, 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 mira ¿Qué era esta? Como roba el loot No, da igual Ya voy a ser vio Sí ¿Y otro por ahí? Mira, ese era creo ¿Dónde está? Míralo Ah, se van a cargar ya A ver si se lo cargan ya Ya está En la parte siguiente Solo tengo que te voy a trolear ¿Me vas a trolear? Sí En la parte siguiente No sabes en qué te voy a trolear Pero Sí Ya sabes que te voy a trolear Ok ¿A qué tipo aquí? Me puedo jugar Luego Luego voy invitando, eh, chicos Y aquí Aquí beta tengo que meterte, eh El primero porque Ayer no pudiste jugar al final Es verdad, tío Un saludo para Marius No veo nada, tío Quedan dos Quedan diez Ahí quedan seis Quedan Pone siete restantes Quedan dos Mira, ahora sí, ahora sí, ahora sí Antes me salían diez Ah Si se podría poner modo espectador sería genial La tienes abajo en la descripción, Marius Eh, mi nick Y mi servidor No Paratear Eh Jesús Gracias Míralo, 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 míralo Este pote Con tu fría esparta Fuera Queda uno Vale Que le ha pillado la tormenta El último Pero bueno A ver Cómo hemos estado aquí Se queda Borja Se queda Ok Vale, tengo que meter aquí beta Uno de los primeros, ¿vale? Porque Allí al final no puedo jugar Albert Pro Está jugado Albert Pro El eje de ese Está puesta en una sala Mierda A ver, aquí beta Dime ¿Te importa si me quedo a jugar en una sala? Vale Vale No te preocupes Luego te invito Entra No, no, tranquilo Y a ver Me falta uno Voy a meter a Aquí en Medo, tío Que ha servido siempre en Med Héctor En Med Voy a meter a Neso está ahí, ¿no? Vale, pues entonces no lo invito Venga, Ángel El Pro Que no puedo jugar ayer Perfecto Venga, vamos allá Sí, me suena Que es el top El LFSK Porque me ha unido Me ha invitado Y ya está Participo, jugamos Tariq Vale, luego te invito Ok, Tariq Luego te invito A ver Hice 3000 puntos Mucho francés Mucho francés Y el creador es un amigo Es un youtuber Joder, tío A mí que no me dan las putas salas, tío No más que pedirlas Y pedirle, pedirla Y no Bueno, yo estoy hablando con Espectro Me ha dicho que los requisitos son Tener más de 1000 suscriptores Y más de 1000 visitas Por lo menos dos por semana En dos directos Digo, joder Pues no me queda ni nada Entonces 1000 visitas por directo 1000 visitas por directo Hostias Por lo menos en dos Semanales Claro, los míos tienen 200 Entre 200 y 300 Visitas Me queda un huevo, tío ¿Eh? A lo mejor al mes te pasas A lo mejor al mes tienes Pero... Sí, claro Al mes te hago Ahora mismo estoy En unas 8000 Visitas mensuales Pa' viñedo Venga Me arrepiento de haber entrado Porque va súper lag, ¿no? Bastante Vale, luego te acepto Salas Se me ha olvidado, tío Ya sabes que para poder hablar conmigo Tenéis que estar en Discord, ¿vale? En ese video de Discord Que tenéis en la descripción Entréis en el canal de voz Y ahí podéis hablar conmigo Como está haciendo Diggan, ¿eh? A la próxima voy a jugar, ok ¿Ya has terminado Master PvP De lo que tenéis que hacer? Joder, que pronto A ver, voy a ir aquí A tierra de Jonecos Dex, me desayame suerte Suerte, suerte Suerte a Lolito Que no la necesita Porque como va con los hacks Comienza a Inbot Ala, mi compañero ha venido Era muy tonto Hostias, mira Acá Qué buena Va, de momento A tierra de conejos Va, se han cargado a dos en la iglesia Este creo que es Neso Voy a ver su traje No, no es Neso Así que me lo aspiro Hostia, habrán puesto lutas sin parar, ¿eh? No, aquí se me ha hecho no, tío A ver, te dejo Voy a hablar con Creative A ver si me dan salas personalizadas Ok, Master Así hubiera suerte Hostias La próxima cura me sí, tío Ayer se me fue la pista Primera acción Pero nada tan largo Mira, ya acaban de matarme al compañero Oh Hijo de su madre Hijo de su madre Hijo de puta Hijo de su madre Hijo de puta Hijo de puta Ah, me ha tirado Me ha tirado A mí me han matado ya Están tocaísimos, tío Me van a matar Va Cago en la mierda, tío Cago en la mierda Hijo de su Hijo de su maldita madre No sé a ver, Borja, cómo se la saca Qué buen ángel El pro ahí con la minigana Me han tomado por culo todos Pues sí A ver, las salen Aquí podría haber, ¿no? Vale, Borja sancionado Penalizado ¿Por qué? Porque le ha quitado el loot a ángel el pro A la que era, tá Míralo Vale, Borja Sancionado para el siguiente Así que ángel el pro Habrá ganado la partida Yo voy a salir, ¿vale? Voy a ir invitando a otra gente Y luego ángel el pro Entrará, sí o sí, ¿eh? A mí Invítame a mí, ¿no? A ver, venga Ahí está A ver, ¿quién Tengo que meter? Aquí Estaba Salah Por aquí A ver, ¿quién eres? ¿Eh? ¿Kibeta? Sí, porque la han matado En Nightmare No sé a ver Acepta su edición Me llamo Mister Mostifa Vale Ay, mierda, mierda Esperad un momento No me invitéis vosotros, chicos No me invitéis Mister Mostafa Aquí está Vale, a ver ¿Qué más? Ha llegado el hacker A ver Muy mister 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 ¿Dónde está mister? No lo veo, tío ¿Este quién es? Lexi Dime ¿Quién es Alexito? No tengo ni idea Kibeta, Lolito, tal Héctor Me falta uno Me falta él ¿Montafa lo has invitado tú? Sí, sí, sí Me falta uno Que va a ser Héctor Venga En esta me voy a Héctor Pero quiero abrir mi edad Quiero abrir mi edad que me había matado Acepta Acepta, Héctor Voy a volver a invitar a ver Pinche Héctor Ahora Venga Vamos allá 1751 suscriptores Vamos a ver si podemos llegar a Yo qué sé, tío A 1770 estaría bastante bien hoy Llegar Son solo 19 suscriptores A 49 de 1800 Y a 249 de hacer el directo de 12 horas en Creative ¿Vamos a hacer un directo de 12 horas? Sí ¿Cuándo? Cuando llegue a 2000 suscriptores ¿Y cuántos tienes? 1751 ¿Y el especial? ¿Eh? ¿El especial qué será? ¿Cuando llegue a 2000? Sí Eso Directo de 12 horas Jugando a Creative Y el especial de 3000 24 horas, ¿no? No A lo mejor me hago otro 12 horas Y llego a 3000 Cuando llegue a 3000 Y a ver si puedo hacer el de los 1000 Que aún no he hecho el de los 1000, tío Es que no he tenido tiempo, tío Con todo lo del trabajo Lo de la baja y todo Claro A ver Yo en Latam soy rico De monedas Ah, soy rico de monedas Sí, un poco de monedas de estrellas Pero acaso hay pobre Normal Eh, juegas conmigo después Sí, claro que sí Tari Que no se me olvide, tío Que no se me olvide invitarte, eh Un saludo para Obix Opsix Perdón La acción Cuidado que está rilita en nuestra partida, eh Para lo mejor nos mata a todos Venga, vamos para allá Concentración, ahora sí ¿Sabes lo que le estuviera gasado? ¿Qué días? Ni cubos, uno contra uno Eh, luego te invito a Ángel Elpro, que Borja está sancionado porque ha robado loot, así que ha ganado tú, ¿vale? Lo que me salió, digo, me voy a salir y luego cuando terminen, pues, le invito Yo voy aquí en el Exim ¿A dónde vamos? En Tierra de Conejos, ¿no? ¿Os habéis tirado todos a Tierra de Conejos? No, me he tirado yo solo ¿Dónde van los demás? A ojo del cielo, eh Ya, pero ahí no es que haya mucha luz Además, cae pocas personas A ver Porque ha sido sancionado, duve Ha sido sancionado y Y en la siguiente jugará Ángel Elpro Digo, ya sé quién ha ganado, me salgo y juego otra partida La has quitado loot, tío La has quitado loot Buah, me voy a caer súper mal, tío Vais todos a ojo, ¿no? Sí, estamos todos en ojo Mentira, dice, si te he visto, tío, si te he visto ¿Cómo lo has quitado? El de la escalera Mentiroso, expúlsa lo de la partida Y él a mí también Necesito algo, tío Dime Si tuvieras el poder de eliminar un canal, ¿cuál eliminarías? Uf No tengo ni idea, tío Yo es que No le tengo rabia a ningún youtuber Ah, pero algún de ti te caer mal Hombre, el que me caía mal Ya, bueno, la que me caía mal Ya se lo borraron, así que no ¿Y quién era? Windiger Ah Y no más, le lo he silenciado ¿Mmm? Mr. Mustafa Estaba chillándonos el siguiente Pues sí, yo Yo borraría el de Windiger Pero ya lo borraron, así que Bueno, no sé si Se lo volvieron a dar, la verdad No, no, yo he visto la kill de De Ángel el Pro, ¿eh? No ha sido tuya la kill Venga, es de aquí Que me da pereza Bajar por las escaleras A ver, primero Aquí le doy Luego, Opsix Luego te invito, ¿ok? Si voy a estar aquí dos horitas En directo, no os preocupéis Que hay directo para rato Lo que pasa es que A ver si me dan las personalizaciones Habéis dicho espectro Digo, joder, tío Digo, no soy capaz de jugar Con todos los suscriptores Digo, he llegado a un punto En el que no Son tantos suscriptores Los que tengo Que quieren jugar Que no No abarco para tantos No puedes Es que soy demasiado, tío Soy demasiado Y hay veces que Claro, yo digo Pues si me dan las personalizadas Pues Claro, exactamente Ojo Que este no lo haya visto Ah, no El míster me ha estafado Coño No, no es Coño Ya está el bug, tío Joder Ya está el puto bug, tío Cuando te están moviendo Cuando te están moviendo Con la corredera Aunque le tengas apuntado No le das, tío Ah, coño Eso me pasa mucho a mí Es una puta mierda, tío Es una puta mierda La corredera ¿Eh? No salgas No, no No me salgo Ahora no me salgo Menos mal Quiero que Quiero que veas Adiós, hacker Puta corredera, tío Eh, sí, bolor Luego te invito, ¿ok? Luego te iré invitando A más suscriptores No te preocupes Que habrá para todo el mundo Qué rabia, tío Qué puta rabia, colega No pegas, tólamo Si no te he hecho nada Da igual Es dura Es dura Ya, pero tengo ya que la partes Este es muy fuerte Vamos a ver cómo vamos de likes Vamos a ver cómo vamos de likes Y empiezo a pedir, ¿eh? Venga Estamos en 17 likes A ver si podemos llegar a 25, ¿eh? Bienvenido a Opsix Muchas gracias por tu sub Y bienvenido a la familia A ver si podemos llegar a 25 likes Ojalá te den las personalizadas Pues sí Porque así podré jugar con todos a la vez Sí, yo con nadie siempre ¿No crees? ¿Eh? Yo con nadie siempre con mis hacks Sí que tengo un clan Tengo el clan del canal Se llama Leximiano Lo voy a dejar ahí en el En el chat, ¿vale? Por si queréis entrar Con mayúscula, ¿eh? Sí Ahí está Con mayúscula todo ¿Por qué te lo mereces? A ver, pues lo siento Fue sin querer Porque robé sin querer Lo cojo sin querer No, no, no jodas No jodas No lo querías, ¿eh? Acabo de darle like Porque lo mereces Muchas gracias Mike y Red Vamos a ver si hemos llegado a 25 ya A ver 19 Quedan 6 likes, chicos Quedan 6 likes Yo también he dado ya Pero ahora estoy en partida Y quedan 45 Quedan 45 Para los 1800, chicos No digo nada Y lo digo todo Se acerca Se acerca ya Queda poco Pero a mí es el tiempo Que le da mucho ¿Eh? Queda poco Pero a mí es el tiempo Que le da muchos Así haciendo 100 por cada 4 días Porque, ¿qué? Llevo yo con los 1700 Unas 4 días Cada 4 o 5 días Hacer 100 suscriptores Está muy bien, ¿eh? Sí, pero Cuesta Hombre, claro que cuesta Pero bueno Si ahora, por ejemplo En 2 semanas Llego a 2.000 En 2 semanas Tenéis un directo De 2.000 horas De 2.000 horas Digo yo De 12 horas De 2.000 horas No, tú solo tienes que coger Tus Tus Loots Tú te cargas a uno Coges a ese ¿Sabes? No coges más Y ya está Vale, Oxys ¿Cómo te llamas en el juego? ¿Cómo puedo hablar contigo? Por Discord Entras en mi servidor de Discord Que lo tienes en la descripción Y entras en el canal de voz Que hay En el servidor Me está entrando miedo Bien, Kiveta Necesito ahí que iba a robar Pero al final no Eso ha sido bueno Está entrando miedo ¿Por qué? Porque no sé No sé Si no hay muchos artículos A ver Kiveta lleva 2 Héctor lleva 3 Mierda Mostafa lleva 4 Mierda Y Lolito Lleva 2 Vamos a ver qué pasa Si te aceptaré Os aceptaré en el clan Creo que sí, hombre Oxys 19 Ok Pues luego Te acepto No me estoy cargando Si, después más tarde puede jugar Borja No te preocupes Iré Pero no me invitéis vosotros Por favor No me invitéis vosotros Que si no me saturo Y no mola A ver Si hemos subido de likes 19 Seguimos con los 19 likes Bueno, pues no está mal No está mal No encuentro a nadie Me encabo en todo Oh, un tío Dale, Kiveta Vamos a mirar a Héctor un rato A mí no me has mirado, ¿Nexi? Sí, sí Te he mirado un rato También Os voy mirando a todos Hola, ¿puedo jugar Profa, no supongo que es tu nombre? Creo que puedes jugar Invítame Enviame una solicitud de amistad Y yo te Y yo te invito luego Para las partidas, ¿vale? ¿Cuántas kills? ¿Cuántas kills? Oh Nada, te lo digo Mostafa 5 Joder Tú tienes 3 Kiveta lleva 3 Y Héctor lleva 3 También Vamos a ver a Mostafa un rato Ok, voy a hacer 2 kills más Ok, bolor Pues luego te acepto Ok A ver, el papo Stiles Puedo jugar Ayer gané un solo VS5 Hostia, está de puta madre Está de puta madre, tío Agrégame mi des Deje Agrégame tú, porfa, Eric No tienes en la descripción, Minic Va, ese está fácil No me lo vas a quitar Vale, Yasin Luego te invito también Yo os iré invitando, ¿vale? Ok Os iré invitando a todos Poco a poco Partida tras partida No Que no se invite en una partida No significa que no vaya a jugar con vosotros ¿Vale? Hay que tener un poquito de paciencia Que sois muchos Y hay que seguir un orden ¿Vale? Un orden, un ritmo y tal Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? A ver si hemos subido de like ya ¿A que sí? ¿A que hemos subido de likes? 19, tío Somos 23 espectadores Y no le dais a like Es increíble ¿Quién tiene más? Mostafa, 6 Tú llevas, 6 también Hostia Kiveta, 6 también Héctor, 4 Venga, vamos a ver un poquito a Lolito Bienvenido a Ayakarou Muchas gracias por tu sub Y bienvenido a la familia A ver, no sé cómo se hace para hablar contigo Tienes que entrar en el servidor de Discord ¿Vale? Y luego Abajo del todo Del servidor Tienes un canal de voz Que pone Para hablar con vosotros Entras ahí Y ya está Eh, sí, Tarik Luego tú juegas la siguiente Y Ángel del Pro también Y tendría que mirar A ver quién Quién ha dicho de ¿Puedo jugar antes? De todos Porque Marius No sé cómo se llama En el juego Mierda Muerto en la tormenta ¿O no? Madre mía A mí 757 43 Para el directo De las 12 horas 43 para el directo De las 12 horas ¡Hostia! Uy Te han tirado Me han dado bien Sí Y encima estás solo No te pueden salvar Y se van a llevar un loot Que te cagas ¿Cuánto tiempo vas a estar? Hasta las Dos Por ahí Hasta las dos Por ahí, sí Aún queda una horita Y cuarto Mañana subes directo Mañana Sinceramente no lo sé Mañana sinceramente No lo sé Porque mañana En teoría Tienen que venir A ponerme el internet En la nueva casa Así que no lo sé Si me la ponen, sí ¿Quién tiene más kills? Tú llevas 7 Kibeta lleva 7 También Héctor 5 Y Mostafa 6 Esto está perdido No me puedo quedar Ya no me quedo ¿En qué servidor juegas? Juego en med ¿A qué se lo tenía que ir? Si para las dos Quedan Hostia Para las dos Quedan 47 minutos Es verdad, tío Hostia, pues sí Voy a estar hasta Hasta las dos ¿Cómo participo en el sorteo? Lo tienes en la descripción Los requisitos Para participar Vale ¿Cómo te llamas? ¿Stormark? Ala, tío Qué falso ¿Cómo te llamas? ¿En el juego? Voy a tener que volver a apuntar A hacer lo de la libreta A ir apuntando la libreta Porque si no Esto es una locura Es que ya no apunto Yo voy mirando Los que están Y ya está Porque si no Luego empiezo a apuntar Y me tiro media hora Buscando a ver Dónde estáis Me llamo TLB Imperi Vale ¿Puedo no irme? ¿Puedo no irme? Hombre, si Si otro hace más que tú Más daño que tú Te tendrás que ir Me tienes que enviar Una solicitud de amistad No sé si me la has enviado Y si me la has enviado Pues te acepto ahora ¿Eh? ¿Puedo ver el daño? Ahí ¿Puedo ver las skills Pero el daño? No, el daño no A ver, probablemente Me voy a tener ¿Puedo ver las skills? ¿Por qué? ¿Klieta ya llevó 8 skills? Ok, es chosmar No Tú me lo has dicho ¿Vale? Tú me has dicho Que quieres jugar Y yo cuando pueda Te invito, ¿ok? No te preocupes Tú eres el mejor youtuber De Creative Instruction Hay muchos mejores Y más grandes que yo Y más grandes que yo A ver si hemos llegado A los 25 likes Ya Por fin Puedo Si eso Alargar Hasta las 2 y cuarto Bueno, voy a mirar una cosa ¿Vale? Voy a mirar una cosa Y os digo ahora mismo Hasta que hora voy a estar en directo Esperad un momento Que lo voy a mirar Vale, a ver Mi mujer Termina de Termina de trabajar A las 2 y media Significa que Sobre la Sobre las 2 y media Tendré que dejar No, no A las 2 y media Termino el directo Y ya está Porque ya viene del pueblo De al lado Y tarda a lo mejor Media horita y tal Así que Nos da tiempo Para echar un par de partidas más ¿Juegas Fortnite? No, no juego Fortnite Me ha legado uno Que se llama Espectro Televespectro Ajá Lo estoy buscando ahora Yo soy primo de Zantax ¿Lo conoces? Sí, sí que conozco a Zantax ¿Quién? ¿Quién me ha dicho eso? Stormar No creo Hola, soy nuevo sub Tops Boom Muchas gracias por estar aquí Bienvenido A ver Hola, envíame un sustituto Aparezco como Serena Sofía Envíamelo tú Porfa Serena Lo tienes en la descripción ¿Vale? Mi nick Y mi servidor Yo participo en el sorteo Pero tienes que hacer los requisitos Tío Si no haces ¿Cuáles serán? Los requisitos Uy, ya ni me acuerdo Tío Está en la descripción del directo Esa A ver A ver si lo veo ¿Cuántas kills? Yo me soy de la partida Ya por eso Vale, dale like al directo Al vídeo o al directo Estás suscrito al canal Tener las suscripciones en público Para poder verificar Yo que estáis suscritos o no Eh Compartir el canal Y que al menos una persona diga Vengo de parte de Tal persona Eh Bueno, si debes compartirlo Y tal A ver Dejar una donación en Lutz ¿Vale? Con el mensaje Participo Y el nombre del participante Está el link en la descripción Y Lo hemos hecho pero Péximo Dime Yo por ejemplo Hice lo de los Lutz Pero cuando lo hice No apareció No, pero en ese momento No estaba el El evento, tío Tienes que enviar ahora Otro O cuando puedas Si aún no Si aún no será Si es cuando llegan Dos mil suscriptores Que haré el sorteo Todos los requisitos Eh Podrán ser cumplidos Y acumulativos Significa que si por ejemplo Tú Donas dos veces Con el mensaje Participo con Tu nombre Y tres a dos personas Que diga Vengo de parte De Digan Esa persona se suscribe Esas dos personas se suscriben Son dos participaciones Que tenéis A ver ¿Tienes capturadora? Sí Tengo conectada la capturadora Al móvil Para poder ver Para que se vea Navili A ver que hay más por aquí Dexin Can I play Yes Sí En server med ¿Cuántas kills? Dexin ¿Eh? Dexin Dime ¿Cuántas kills tienen? Eh Bienvenida a Yasin Baafi Muchas gracias por tu sub Y bienvenida a la familia A ver Mostafa 10 Héctor 6 Y ya está Porque son los únicos Que puedo ver Lesin Ahora voy Ahora voy A ver Es el mejor youtuber De Creative Instruction Porque si llega a ver En Creative PC Es Salvador Raya Persona Ah Muy bien Me está entrando miedo A ver ¿Cómo se llama El El qué? El Eskimsion ¿Qué? El Eskimsion ¿El canal de voz? No te entiendo Ángel A ver A ver Sí Estoy en servidor med Es Chormar Soy familia De Youtube Vale Este es El canal de voz Se llama Para hablar con vosotros El único canal que hay En el servidor El único canal de voz Que hay Sí Puedes hablar conmigo Desde Discord Porque si yo pongo El micrófono Se quita El sonido Del juego En el ordenador Venga Vamos allá A ver ¿Quién ha ganado? Kiveta Kiveta No me has enviado No me has enviado solicitud Tío Ah People Venga Esta es la partida De ahora Mira Cuando he entrado A LUT Me ha salido Poner nombre Gmail Y mensaje Y le he puesto Con eso Yo participo Sí Ahora tienes que ir A tu correo electrónico Y Y confirmar ¿Por qué me echaste? Porque has hecho Menos Menos daño Que los demás Tío Que Kiveta Kiveta es el que ha ganado En daño No No vale ¿Cómo que no vale? Kiveta es hacke Ojo A ver A ver ¿Has podido entrar? No has podido entrar Kiveta me ha quitado Los hacks A ver Eric Luego juego Me tocaba Eh Tarik No Estos llevan Mucho más tiempo Esperando Tío Tarik Muchísimo más tiempo Llevan esperando Mira Venimos esperando Mucho tiempo ¿Eh? A ver Oh La participo en el sorteo Yo ya he hecho todo Ok Yasin Bueno Te falta una cosita Yasin Te falta una cosita Luego puedo jugar Eh Ya veremos ahora A ver Porque hay mucha gente nueva ¿Vale? Y yo voy jugando Intento jugar con todos Pero Es lo que digo Que me gustaría Que me dieran las salas personalizadas Para poder Invitaros a todos Directamente ¿Vale? Para poder jugar con todos Directamente ¿Qué te falta? Eh Compartir Compartir el directo Y Y que venga alguien Diciendo que vienes de su parte Que vienes de tu parte Venga vamos para allá Que no me he enterado ¿Cómo te llaman? Lo tienes en la descripción allá Para invitarme Dime ¿Puedo hacer stream snipping? ¿Eh? Si puedo hacer stream snipping ¿Qué es eso? Tú por ejemplo Estás en directo Yo me eno a tu partida Y cuando estás tú Para matarte Hombre pues No mola mucho Ya pero sería gracioso Tú por ejemplo No estás en mi miedo Yo estoy En tu partida ¿Verdad? Vamos a coger este cofre Venga Mira por dónde va a caer uno Mira por dónde va a caer uno ¿Dónde ha caído tío? Esto no me ha visto Esto no me ha visto ¡Ah! Joder Joder Cago en toda la mierda Fuera Esta me la ha quitado él ¿no? Sí Pero esta ha sido mía No quitéis loot No quitéis loot Ojo por ahí Vale Fuera Bien Hola Vengo de parte de Yasin Vale Aunque pues Yasin Acaba de Participar en el sorteo No me lo quites ¡Ah! Me lo ha quitado aquí Veta tío Porque se me ha quedado cargando Cago en todo Me debería de coger Ese botiquín Y echármelo 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 Va Que alguien cura en Hele Pro Que alguien cura en Hele Pro ¿Dónde está en Hele Pro Es que no sé dónde está, tío? Es que no sé dónde está, tío Están por allí Vale Hay que decir Vamos a comprar tan chicos Sí, tío Estamos a muy poquito de llegar Estamos a muy poquito de llegar San Ojo Joder, tío Joder, tío Venga, cárgatelo, tío Bien Hola, hola, hola Por favor, por favor, por favor Por favor Pepe el Pro Vale, menos mal, tío No me deja unir, invítame tú No te deja enviarme una solicitud de amistad, tío Pepe el Robolute No lo he visto, ¿eh? Se la ha cargado él, ¿no? No me tiréis No me tiréis Hostias Vale, ya está, ya está, ya está Que me tengo que curar Que me tengo que curar Está muy bien hacer un poco el gamba, pero Hay que curarse, tío A ver Hiciste lo mismo ayer y te quejas ¿El qué hice ayer? Ojo que ahí hay algo Que se han dejado, ¿eh? Y no quieren... Ah, bueno, es un arco Ojo por ahí Ojo por allí ¿Dónde está? No hay que ir ahí, tío No hay nada Nada interesante Ey, me he dejado La DTR Ahora, vale No hay nada No hay nada No hay nada Aquí puede haber más gente aún Aquí yo creo que va a haber más gente aún No sé por qué Pero me da a mí Tengo un palpito De que aquí va a haber más gente aún Sal Hija de puta No me arañen las cosas Vale Te he dado Vale, está curando Joder, tuto Joder, tuto Me la has quitado, tío Se me ha quedado cargando, tío Y me la ha quitado Cabrón ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el chat, tío? ¿Qué estáis ligando o qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso azul? Ah, vale Vamos para el medio, tío Me ha pasado de largo Pues lo cojo Pues lo cojo Así, así es como se coge el loot De otra gente Cuando ya la gente Ha pasado de él Vas tú Y lo coges Así sí, ¿sabes? Pero el que tiene que abrir el cofre Es el que se la ha cargado ¿Eh? Necesito munición Yo también necesito munición Y necesito de todo, tío Yo también necesito Dios Joder, la mierda ¿Ya te he visto? Joder, se van a cargar Joder, tío Como no me encuentro alguien por aquí No me van a dejar ni uno, tío No me disparéis Cago en toda la mierda Vale, vamos allá Viene de parte de Tarik No, tío No robe el loot No robe el loot Joder, ahí Ahora No había ahí Ese escudo Que molaba, ¿eh? Ahora ¿Qué cojones está pasando aquí? Toscano, no participo Pero quiero ayudarte Con la donación Tarik, ¿qué pasa? Participo Participo Qué bien Yago Ok ¿Dónde está ese, tío? Ya se lo han cargado No me están dejando ni uno, tío Voy súper mal de todo Hombre, Makirev lleva un montón de tiempo Makirev lleva un montón de tiempo Makirev lleva un montón de tiempo también Lleva casi desde el principio del directo ¿Cómo termina el directo? A las dos y media Termina Dentro de una horita No encuentro nada Ni nada Ni a nadie No os preocupéis, chicos No os preocupéis Que yo sé lo que tengo que hacer Yo soy de Mallorca, sala Estamos bien cerquita Yo sé, yo sé a quién tengo que invitar, chicos Yo sé a quién tengo que invitar No os preocupéis, ¿eh? Lo único que tengo que saber es Cómo se llama Makirev En el juego Lo único que tengo que saber es eso Cómo se llama Makirev De Zaragoza Quedan súper pocos Llevo dos kills De mierda, ¿eh? Hoy no me estoy yo Saliendo y nada Estatuto a tope, tío Para no irse Venga Nos quedan, chicos 42 suscriptores Para llegar A los 2000 Para poder hacer el directo de 12 horas, ¿eh? Es que cuando llegue a 2000 suscriptores Hago un directo de 12 horas, ¿eh? Y será en la nueva casa A ver, ¿se puede que tú matas a alguien Y alguien Le dejas el loot? Sí, eso sí que se puede Si tú le dejas a alguien el loot Sí que se puede Claro Dice, no, ábrelo tú Eso ya lo he hecho muchas veces Eh... Bienvenido a Paguba Muchas gracias por tu sub Y bienvenido a la familia Chicos, 41 suscriptores No Perdón 41 no 2000 suscriptores Son 241 suscriptores Para llegar a los 2000 No sé por qué he dicho Antes 42 Son menos Para hacer el directo de 12 horas, ¿eh? El directo de 12 horas Cuando llegue a 2000 suscriptores ¿Dónde cojines está la peña, tío? A este paso me parece que va a ganar Tuto, ¿eh? Ojo Por allí Ojo por allí, ya lo he visto Joder, Tuto, tío No me has dejado ni uno Ya es la tercera kill que me quitas, ¿eh? Ya es la tercera kill que me quitas A ver Quiero ver una cosa Quiero ver una cosa A ver Mirad, 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 mirad Mirad cómo está Pepe Pro Quitando loot Vale Pepe Pro está sancionado, ¿eh? Pepe Pro está sancionado ¿Qué cojones, tío? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Que aguanta la mierda Sí, Pepe Pro está sancionado, ¿eh? Es que yo lo estaba viendo Porque a mí también me ha parecido Que me ha hecho lo mismo antes Digo, quiero verlo Más de cerca Yo no encuentro a nadie, tío Es increíble Esto lo hemos puesto nosotros Ojo por allí Joder, hermano Es mío, ¿eh? Es mío Tuto Tuto que te salvo, tío A ver, es mi loot Es mi loot No Pepe Pro no Estás, vamos, sancionadísimo, tío ¿Dónde está este? A ver, deja de moverte Aunque no te lo mereces, ¿eh? Aunque no te lo mereces Eh, lo tienes abajo en la descripción Zakaria O Zakaria Lo tienes en la descripción, ¿eh? ¿Cómo puedes participar? No me quites Todo mi puto loot, ¿eh? No me quites mi fucking loot No, toma por culo Es mío ¿Y este te lo has cargado tú? Ojo otra vez Ojo otra vez Tuto ha caído allí ¿Por quién ha caído, tío? ¿Quién se lo ha cargado? ¿Así o sea? No, no me da el auto apuntado Vale Vale, eh Sabemos que uno está sancionado, ¿vale? Que es, eh Pepe el Pro, ¿vale? Está sancionado Aunque haya ganado Pero me parece que ha ganado Tuto igualmente, ¿eh? A ver Eh, no Ha ganado Kiveta, ¿eh? Ha ganado Kiveta Pero bueno, es lo que he dicho, ¿eh? Pepe el Pro está sancionado Por robar loot Venga, a ver Eh, Tuto fuera Pepe el Pro Fuera Venga, chicos No me invitéis vosotros, ¿vale? Yo sé a quién tengo que invitar, ¿vale? A ver Eh, Tarik Aquí está, Tarik No me invitéis No me invitéis Sin No me hagáis caso ¿Vale? Por favor No me hagáis caso Que es lo mejor A ver Neso no ha jugado Diago no ha jugado Lindmark no ha jugado Vale, un momento Eh Maki Red ¿Cómo te llamas, tío? ¿Cómo te llamas? Me faltas tú Que no sé cómo te llamas, tío ¿Cómo te llamas, Maki Red? Que contigo no he jugado, tío Dime tu nombre Dime tu nick, por favor Estoy aquí volviéndome loco A ver, ¿cuántos le llevamos ya? ¿Hemos llegado a los 40 o no? 28 No, Juan Maki Red ¿Cómo te llamas, tío? ¡Ay, Dios mío! A ver Me acabo de suscribir A darle like Y he hecho los requisitos Quiero ganar Vale No has donado ¿Vale? No has donado En el En Lutz Y no No has Compartido El El directo Vale Tiene que venir Alguien que diga Tiene que venir Alguien que Tiene que venir Alguien que diga Vengo de parte De tal persona De Zacarías Por ejemplo Como digo Me falta Maki Red Va a jugar Maki Red Sí o sí Sí ¿Cómo te llamas? Maki Red ¿Cómo te llamas? En el juego Te estoy esperando Para ver cómo te llamas Lintmark Vale Me sonaba que eras tú Pero no me acordaba Tío Vale Te he invitado Quita más gente Pero si he quitado A todo el mundo Menos al que Al que hace Más daño No puedo quitar A más gente No En cama Luego Tú llevas más tiempo Y todos los que están aquí Llevan más tiempo Siempre dejo a uno ¿Vale? Todos A ver A ver Escuchadme chicos Siempre pongo a gente nueva ¿Vale? Gente que no haya jugado Pero Pero siempre dejo a uno El que más daño hace Es el que se queda Siempre Venga Por favor Lintmark MakiRep Por favor Acéptame Que quiero jugar ya Venga Que si no se nos va el tiempo Y son menos partidas Que podemos jugar Porfa ¿Quién coño? ¿Por qué coño se mete ninja? Tío Venga Lintmark Ahora Tío ¿Qué cojines? Ah Luisito Tío ¿Qué cojones es eso? Tío Ángel 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 A ver Si tengo suerte Zacaría Ángel El pro Vale Me falta Me falta Lo de Lo de que venga la gente A que Que diga la gente Que viene de parte vuestra ¿Vale? 31 espectadores 31 espectadores Yo creo que ahora sí Que podemos llegar a 30 likes Fácilmente ¿Cómo estamos? 28 Nos queda poquito Para llegar a los A los 1800 Estamos en 1761 Tío 39 suscriptores 39 suscriptores ¿Qué tal? Para 1800 Increíble Luego te invito Eric Luego te invito ¿Ok? Luego juegas tú Pues sí Hasta las 2 y media Hay directo Así que no os preocupéis Voy a meter a Yasin En el sorteo Apuntado ¿Cómo juego contigo? Invítame Enviame una solicitud de amistad Lo tienes en la descripción Abajo En Camar Vale Luego te invito Nico ¿Hasta qué hora vas a estar? Hasta las 2 y media No sé cómo se llama Eric Eric ¿Cómo te llamabas? Eric en el juego No me acuerdo tío Venga ¿Dónde vamos? Venga Deye Vale, vale Ninja 73 73 63 Eres tú ¿No? Vale Luego te envío Una solicitud de amistad Vale A Craft Lo que te digo No te prometo nada Porque hay mucha gente Esperando Ya te lo digo Hay muchísima gente Esperando Y yo se ve Voy metiendo gente nueva Y me parece que nos va a dar Para 3 3 partidas más Por lo menos Dos por lo menos Hostia Chaval Como está cayendo la gente Aquí hay un montón de gente Aquí hay mucha gente Aquí hay mucha gente Vamos a caer como moscas Vamos a caer como moscas Tío Kiveta Déjame un arma Tío Déjame un arma No me jodas No me jodas Que no hay nada aquí ¿En serio? ¿No hay nada más? Oh Kiveta Muchas gracias Tío Muchas gracias Tío Oh my god Es que hay mucha peña Es que hay mucha peña Aquí Es que no lo veo No lo veo Joder 23 Vale Me quedan Vale Se fuera Me quedan sin balas Me quedan sin balas A pico No me ha quedado otra No me ha quedado otra Mismo aquí el pico También es un arma Vale Fuera Joder Voy sin balas Tío Voy sin balas Voy sin puta balas Joder Vale chicos Ahora estoy súper concentrado En la partida Ahora no No miro el chat Me vais a perdonar Pero no miro el chat Está súper parado Joder No le daba el botón Tío Fuera Vale Un tirito Vale Fuera Madre de amor hermoso Como hemos caído A ver Ya he hecho todo Y ya todo Mi amigo No sé qué Ahora lo miraré Ahora lo miraré Luisito ¿Lo ha hecho todo? Míramelo porfa Si lo ha hecho todo Zacaría Si me hicieras el favor Me harías un Vale Esto no me lo cargo yo Este No me lo cargo yo Dios No tengo balas Para eso Tío Oh my god Oh my fucking god Muchas gracias Toscano Por tu Por tu loot Ya lo tiene ¿No? Pues entonces sí Entonces sí que ha hecho todo Vale Vale Pues entonces participa en el sorteo Zacaría Za Coño Za Ca Di Ah Vale Ah sí Aquí yo he estado Madre mía tío Qué destrozo nos han hecho Es que ha caído mucha gente Tío Yo no sé cómo os habéis atrevido A venir aquí De verdad ¿Eres croata? No sé cómo os habéis atrevido No sé cómo os habéis atrevido Van a dañar la cama No sé cómo os habéis atrevido 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 No me apetece el chat Del mismo mensaje Porfa 20 espectadores Mira, 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 mira Este No me está viendo No me está viendo Joder ¿Qué cojones pasa tío? Bien Mía, 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 mía No tenía balas ¿Qué cojones está pasando Con las balas De los subfusiles tío? Mira, mira, mira Allí hay uno Se va, se va, se va Se va Se va Se va Dos balas Suficientes ¿Dónde está tío? Míralo No sé si le llegaré desde aquí Puto VSS De mierda Que se me mueve más Está intentando Subir Y no puede, ¿eh? Sí, porque a mí La VHS No me gusta nada Joder tío Me la ha quitado Tarek Me voy aquí currando No me lo paga Si voy súper mal De balas Colega Viene de parte de De Tarek Vale, pues entonces Participará en el sorteo Qué cabrón este Míralo Joder Me quedan dos balas Como me lo quite Tarek Tío Me va a cagar en todo Se lo está cargando Se lo está cargando Se lo ha cargado Ya me he quedado Sin balas, tío Este es tonto Joder Me estoy quedando Sin balas De todo, ¿eh? No me lo puedo creer Joder Hermano Joder Ya lo he perdido Ya lo he perdido de vista Este Me ha hecho aquí un Míralo Míralo ¡Ah, por culo, tío! Cago en toda la mierda Colega Vámonos Joder Joder, hermano ¿Se lo cargarán o no? Se lo ha cargado, sí Vale, necesito un botiquino O algo Ay, me lo he echado sin querer El escudo, tío Me lo he echado sin querer El escudo, tío Joder Era suyo, tío Ey, bienvenido a LucasBlocks Muchas gracias por tu sub Y bienvenido a la familia A ver qué estáis diciendo por aquí Muchas gracias por este sorteo, tío Nada, nada Tío, gané Ojalá gané Ojalá tengáis suerte, tío ¿Cómo se participa? Lo tenéis abajo en la descripción, ¿eh? Puede ser A ver Hola, ¿me das gemas? Soy morroco No tengo gemas Yo doy una tarjeta de 25 euros Al que gane el sorteo Pero no es sin duda Que te haya tomado el escudo Te está dando su luto ¿Eh? Que aunque te haya tomado el escudo El tarot te está dando su luto Sí, ¿no? Joder Porque te estaba bailando Y ya no sé qué piensas A mí me sabe muy mal, tío Porque era su luto Era su El otro El otro correo Sí No tiene escudo, ¿eh? Claro Es que ese es el problema, tío Que era su Era sus escudos, tío Que dos escudos Vienen muy bien, ¿eh? No te puedo salvar, ¿eh? A ver ¿Qué dice por aquí? Uf Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo en el chat, tío No tengo Yo no tengo gemas Ahí hay uno Te han puesto Que si me ha dado Pintajana Te han puesto Te han puesto Le sin perdón Que me han matado Mira aquí hay uno Gente, Pacamoreno Están preguntando Que si tengo play Sí, tengo la play 4 A ver Vengo de parte de Fiorella Paz Zulma Fua, tío No, no van a matar Que negro Lo veo todo Allá arriba, tío Ah, mata Mata Pero que ya Ah Cago en toda la mierda, tío A ver ¿Quién ha hecho más daño? Tarek Vale, Tarek se queda Alex PSG PG o algo así Sí, pero Último Garbaja Sí A ver ¿Quién falta? Bolor no ha jugado Tampoco ¿Qué están diciendo Que le invitan? Ah, chaval Sí Espérate Porque Sí, pero No le tengo Como amigo Nada más Que Bolor Lleva más tiempo Sí, sí Sí, está ahí ¿Cómo cojones Se mete solo, tío? Se ha metido él solo, eh Yo no le he invitado Eso es porque Eso es porque Alguien le envía No Pero si él Es que le toca a Bolor, tío Le toca a Bolor Sabe mal, pero Hola Hostia, en camas, tío Madre mía, tío Lleva un estrés Con la gente, tío Venga, en camas Lleva un estrés Con la gente Yo voy a Voy a tener que hacer algo, eh Para que Para poder jugar con vosotros Porque Me tiro dos horas en directo Y no soy capaz de jugar con todos Y os cabreáis, tío Porque lleváis mucho tiempo esperando Y todo Tengo que hacer algo Como Cuca Tengo que hacer algo, eh Como Cuca Claro, como Cuca ¿Qué hace Cuca? Cuca, pues Hace alguien Moldo Y le hace una lista Sí, yo también Yo también Yo también Solía hacer antes una lista Mira de esto Tienes el Tienes el Este puesto, ¿no? El directo Sí Vale Mira 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 Las listas Mira las listas Sí, sí, sí Es verdad ¿Dónde había más? Aquí había Había una Que había un sitio Donde era súper rayado, tío La libreta esta Es donde apunto Los sorteos Aquí No, esto no es Es una pasada Es una puta pasada, tío Esto es la lista ¿Cómo te llamas? En PS4 Me parece que está En la descripción también, eh Mini de PS4 A ver Soy en Kamad ¿Eh? Se llama en Kamad En Kamad ya está dentro Vengo de parte de De Kiveta Gamer Ángel el Pro Participo Bienvenido a Eric Muchas gracias por tu sub Y bienvenido a la familia Kiveta Venga, vamos para allá ¿Dónde cojones vamos, tío? ¿Al palmeral? Me ha perdido Vale, que está súper atrás Estaba súper atrás Hola, Lessing Eh Agregadme vosotros Porfa, chicos Agregadme vosotros Eh, luego te invito Allá Luego te invito Es lo que digo Estoy súper estresado Con esto de De invitar a la gente, tío Porque os cabreáis conmigo De todo Ya, ya Madre mía Por eso quiero que me den Las personalizadas Porque esto está Es una puta locura, tío Es una puta locura ¿Vosotros sabéis Con cuánta gente Juego al cabo del día? Tiene la camisa pitada Intento Pero bueno, Tuto no se puede quejar Que de todos los que hay Me parece que es de los que más ha jugado Conmigo Sí, porque tú te has jugado ya No, y que he suscrito Desde hace mucho tiempo Ande va Pitipaldi No sé por qué he ido No sé por qué he ido Con las scars Cuando tenía ahí una Una corredera Pero bueno Sí A ver Esto Fuera El tío tenía el paso Uy, Deje Está en la mierda, tío Dios, chaval Aquí hay un montón de cosas, eh Esto por aquí Esto por aquí Uy, en Camar Dios En la Calmar En la Calmar Ha caído Dios Lea mi comentario Intento leer Intento leer Y jugar Imaginar Vale, uno menos Jodarte yo, tío Otro menos Nos ha cargado aquí a los dos, tío Míralo, míralo, míralo Los dos pan bestios igual, tío Hostia Hostia Que este Que coño es Toma Cabrón Toma Toma por culo Uy, qué hijo de puta Me ha echado polvo, eh Este me ha echado polvo Ojo Ojo Por ahí Ojo por ahí, eh No te estarás curando No te estarás curando Fua Este tenía el K47 legendaria, eh Qué bien me viene He dejado aquí una scar épica, eh Por si Te interesa Vale, una muerta Venga, fuera Que ya Que ya Qué bien Tío, cómo es tan pronto, tío Tan pronto Bueno, son las dos, tío Yo, tío, joder Tío, que siempre Venga, nos vemos Si eso En el siguiente directo Que haga A lo mejor mañana Te invito, eh De los primeros Mira, ahí hay uno Vente para acá, moreno Ojo Joder, hay dos Hay dos Joder, tío Joder Ah, tío Había dos Bah Cago en toda la mierda Cago en toda la mierda A ver, ¿quién ha hecho más daño? Deye, venga Me cabreo, me cabreo Venga, Deye se queda No invitéis Por favor, chicos No invitéis A ver Yago No ha jugado Volor Es que invitáis, tío Y me Me pierdo En Nekowski Tampoco ha jugado Joder Venga, invito a Tuto Vamos a empezar ya A repetir Héctor Héctor Que lleva mucho tiempo Sin jugar Héctor Lleva mucho tiempo Sin jugar Island Paz No ha jugado Y me falta Ninja, eh Me falta Ninja Por favor Envíame una solicitud De amistad De amistad, tío Envíame una solicitud De amistad Por favor Agrégame tú, porfa Hermanos Gamer No tienes en la descripción Minic Ninja Hola, por favor Acuda Caja Era Ninja 73 73 73 63 Tío No os acostumbréis Que no os suelo Invitar, eh Os lo digo ya A ver, estoy recibiendo Ahí un montón de lucho ¿O qué? A ver, ¿qué pasa? A ver si tengo suerte Zacaría Bien, bien, bien Coño Bien, tío Por fin Por fin, tío Luego tú tú juegas, eh En la siguiente Juegas tú tú, eh Sí o sí Ya estoy empezando a repetir ¿Vale? Jugadores Estoy empezando a repetir gente Además, ahora hay mucha gente Que se ha ido a A comer Y no Y no está aquí en el directo Y no está aquí en el directo Así que ahora Tenéis más probabilidad de jugar, eh A ver Eh Zacaría A ver si tengo suerte No, no he jugado Fortnite yo No he jugado a Fortnite No se me da bien No he jugado a Fortnite porque Que va Siempre que jugaba Me hacían polvo Siempre que jugaba me hacían polvo Y decía, mira, a la mierda el juego Y así Siempre ¿Qué me ha pasado? No, no, no No he jugado a Fortnite porque No, no, no sé jugar Es que Es caer y morir Caer y morir Y eso a mí Me jode Me jode un montón Tirarme dos horas de mi vida Que podría estar grabando Otra cosa, ¿sabes? Que me diera más suscriptores Y tal Tendré que traer Fortnite A ver Ya Eh Traer Fortnite Que lo único que me va a hacer Es Perder tiempo, ¿vale? Durante dos horas Caer y morir Caer y morir Caer y morir Paso Sinceramente Paso Es lo que pienso de Fortnite Estoy deseando Sinceramente os lo digo, eh Estoy deseando Que se termine la moda de Fortnite, tío Hola, soy nuevo sub Salúdame Un saludito para Goku El Saiyan XD Muchas gracias por tu sub Y bienvenida a la familia Kakaroto Wow, ¿por qué está el dios De Creative Destruction aquí? Está Tutores Tutores Ahí está el sub De Kakaroto Ya se la tapunta Que va No Vale, Deje no está Se ha desconectado ahora Justamente, tío Si lo llevo a saber Se han tirado ya, tío Si lo llevo a saber No le invito A esta Vale, si puedo llamarte en Discord O te molestaría No, llámame en Discord Claro que sí Estoy dentro de No, mira, escúchame Métete en mi servidor, ¿vale? En mi servidor Que lo tienes en la descripción Y... Y entra en el canal de voz Entra en el canal de voz Por fin No me envíes una llamada Mejor eso, eh De hecho estoy en el canal de voz Porque como no puedo poner el... El micrófono aquí Porque mirad ¿Lo veis? Se quita todo el sonido Del juego Entonces, pues... Por eso estoy en el Discord Hola Hola Bien, ¿y tú? Bien Salve Brasil, mano Salve Brasil ¿Hay uno? Ah, no, no En serio, tío Una XM8 Qué asco, tío Vale, aquí hay agua Aquí hay loot Vale Dios, no ha caído nadie aquí, eh ¿El juego se llama Creativo Destruction? ¿Eh? ¿El juego se llama Creativo Destruction? Sí Desde el móvil ¿Desde el móvil? ¿De verdad? Sí Algo que no me con... Que no me con descargado En la Play Store Te lo encuentras ¿Ese está afuera? Joder, le queda un tiro, eh Le queda un tiro Se está curando No te curas Porque digo... Porque yo me llamo Lexi Como que yo me llamo Lexi Tú no te curas ¿Hola? Vale No robes loot Por favor, ninja No me robes loot No me robes loot No me robes loot Dime Estoy en el directo Ah, perfecto No me robes loot No me robes loot No me robes loot No me robes Oye, ¿en qué es el orden de Creativo Destruction? En... 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 ¿En cuál? En Med En Med ¿En qué es el orden de Creativo Destruction? En Med En... M-E-D Hola, Ezio Un saludito, tío Venga, vamos para allá Eh Queda nada, tío 33 suscriptores Para llegar a 1800 233 suscriptores Para hacer el 12 horas Jugando a Creativo, eh Dime ¿Eh? ¿Cuándo diré los ganadores? Cuando llegue a 2000 suscriptores A ver el sorteo Y lo... Lo diré por Twitter ¿Vale? Lo diré por Twitter Y pondré el nombre aquí arriba ¿Vale? Para el mismo ¿Qué te digo? Estás en el de M-E-D Sí De móvil, eh De... Aquí está Pues yo sí Pues sí Ah Mira Es que estamos súper lejos de la zona, tío Estábamos súper lejos de la zona Sí, ojalá sea alguno de vosotros Bueno, a ver Uno de vosotros será, eh Mucha suerte a todos, eh Un día antes Dime ¿Qué más juegos? Aparte de Creativo y Subtile ¿Qué más juegos? Eh... Tengo mi... Tengo mi serie de Pokémon Y... No sé A veces hago algún que otro juego así random A veces, yo qué sé Me vais diciendo vosotros Qué juego queréis que traiga al canal ¿Menos Fortnite? League of Legends He jugado alguna vez, sí Pero ese lo suelo traer más a Twitch Que a... Que a YouTube No sé por qué me he cogido la UCI en realidad No me hacía falta Pero bueno A ver, ¿tienes Wordface? No, no lo tengo Pero me lo puedo descargar en la Play Porque me parece que está gratis El Wordface ¿Ah, sí? A ver ¿Qué decís? ¿Cómo te llamas en Twitter? Lo tienes en la descripción El need de mi Twitter, eh Eh... Bueno, y aquí arriba Aquí arriba ¿Vale? No sé si... No sé si veis ahí los nombres de mi Twitter De mi Instagram y todo eso Ahí está Mi... Mi Twitter, ¿vale? Y un día antes Mandaré suerte a todo el mundo Dejaré un mensajito de... Mucha suerte a todos los... A todos los participantes del sorteo De 25 euros en una tarjeta De lo que quiera Dime Ahí me lo voy a poner Tu Twitter En la... En el chat ¿El qué? Lo Twitter está en el chat Por así, acá Ah, pero está Lo tengo en la descripción Y arriba Arriba en el... Arriba de donde pone ahí Nuevo Twitch Y nuevo suscriptor Ahí está A ver, vale Pero lo dirás hoy, ¿no? ¿El qué? Diré hoy ¿Zacaría? Ninja es que está robando luz Lo sé Lo que no entiendo ¿Por qué siempre veo la gente en Discord? ¿Este es el director? Hoy no es Hoy no es... Un momento, porfa Hoy no es el sorteo, ¿eh? El sorteo es cuando llegue a 2.000 suscriptores ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta Es cuando llegue a 2.000 suscriptores Dime ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? ¿Perdón? ¿Estás fuera? ¿Estás fuera? ¿Estás fuera? Bien ¿Por qué están disparando a ese Si me lo he cargado yo? Gastando Venga Venga A ver que tenía este Bueno, en realidad no me sirve nada El botiquín ¡Joder, tío! Ya me han quitado el botiquín ¿Qué cojones me ha quitado el botiquín, tío? Island Me parece que ha sido Island, tío Vale, mensaje Chicos No Robéis Loot Hola, Alex Hola, ¿qué tal? Bien A ver ¿Quién es? The Wasim Sí, sí Me soy yo Dime ¿En el juego? Pero es que Si tú estás jugando en el ordenador No puedes jugar conmigo Yo estoy jugando en móvil, ¿eh? Saludos desde Francia Zacarías Hostias Hostias Vale, fuera este Fuera este Vale, Island Paz ha cargado ese Ah, en el emulador de Android Mira lo que hay aquí Ah, no Kiveta, participo en el sorteo Te tengo apuntado ya, Kiveta Lexi Dime ¿Eh? Ope, esperanos un momento Me pegué ¿Eh? Ahí hay uno Vale, fuera Ojo por ahí Ojo por ahí Ok Coño, tío No me ha saltado como yo quería Al final ya verás como se cura Este cabrón Joder Va por culo Dime Dime ¿Cuánto? ¿Cuántos años? ¿Años? ¿Veinticinco? Dios ¿Sabes que tenías dieciséis? ¿Qué va, tío? Tengo veinticinco años Yo no sé que tenía veinte Yo no sé que tenía veinte ¿Qué va? Nada, tengo veinticinco años Tengo veinticinco años Soy ya bastante Soy ya bastante Bastante Viejete Ojo ¿Dónde está disparando este, tío? Míralo, míralo Digo, joder, me está llegando el disparo de algún sitio Vente para acá, anda Vale Fuera A ver, ¿qué dice? Voy a ser sacado, ¿verdad? No lo sé, sinceramente No lo sé Yo es que no lo puedo saber Héctor Me están poniendo un Un trampolín Eh, perdón, dime Perdón, es que estaba Concentrado No, déjala Sí, sí, sí Es la primera persona que me está hablando por Discord En vivo ¿En qué estás? ¿En LATAM? No, estoy en En med Viral Eh, Tuto No he leído tu comentario Por favor Eh, si me lo puedes volver a mandar Me harías un favor bastante grande, eh No se puede mandar O volver a otra A mandar el comentario A mí no me deja ¿No te deja el qué? ¿Mandar comentarios? O sea O sea Cuando tú quieras mandar otra vez el comentario Sí No te puedes dejar Porque has mandado uno igual Ah Vale, vale Aquí hay uno Míralo Joder Este Este me va a hacer polvo, eh Este me va a hacer polvo, eh Joder Qué perro, tío Qué perro Dime No, no me ha matado Pero el ninja Lo he dejado yo a un tiro Estaba cargando la escopeta Y se la ha llevado todo, tío Míralo Si se está llevando todo Le voy a hacer Dime ¿Eh? ¿Cuántos qué? Sí No lo escucho No te escucho Espera un momento Espera un momento Dime ¿Qué es lo que dices? ¿Cuántos goles tengo? No te entiendo No te entiendo No te entiendo Espera, oye Quítate un poco Te voy a hacer un ratito ¿Sabes qué decías? No, tío No es mal Me he cambiado los controles, tío Tío, no has quedado así ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ah, bailes Joder, bailes Hostia, tío Dos bailes tengo comprados Bueno, tengo este El del corazón Y tengo el normal Sí A ver Busca Morroco 23 Búscame tú, por favor Haya Vente para acá Vente para acá No lo sé No lo sé, la verdad Victorias en individual ¿Victorias en individual? Sí Pues no tengo ni idea Porque como no solo juega en individual Porque cuando juega en individual Me decís que juegue En equipo Para jugar con suscriptores Pues no juego nunca en individual Te digo lo que tengo yo Ok En individual Tengo cuatro victorias En dobles tengo en una Porque casi nunca juego En cuatro tengo dos victorias Y en cinco tengo una victoria Dio, el ninja este Me está siguiendo todo el puto rato, tío ¿Eh? ¿Eh? Oye, oye Que menos he cargado yo a los dos, tío Se lo van a llevar ellos, tío Cago en la mierda Vale Ailen Penalizado Porque este Este me lo Me lo he cargado yo, eh A ver Juega el standoff 2 Hay salas para todo el mundo Es como CSGO Counter Strike Vale, vale, vale Ahora te he leído, tío Standoff 2 Pero ese está Está gratuito Ese es el problema Vale Vente para acá Vente para acá Vente para acá Que te voy a hacer un hombre Joder El ninja este Está todo el rato aquí Quitándome el puto loot, eh Me ha caído en toda la mierda He visto uno por aquí He visto Sí, no Le echaré, le echaré Porque no No es normal, tío Una norma Una norma Bueno, dos normas tengo yo Para jugar con suscriptores Dos normas Es No robar loot Y Y que el que más daño tiene Se queda Dime Ya vuelto, tío Ah, perfecto Está gratis Ah, ya sé Cuál es el standoff, tío El Geri, Geri Bienvenido a la familia Muchas gracias por tu sub Eh, haré una partida más Después de esta Haré una partida más Sí Pues tengo que irme A seguir con la mudanza Que me estoy mudando Y A la nueva casa Y Y tengo que hacer muchas cosas Sí, me queda muy poquito Me queda hoy Hoy ya Me En cuanto termine este directo Lo primero que haré Ya es desmontar todo el escritorio Y llevarme todo el equipo para allá Y el escritorio Mañana viene Una empresa de mudanza O sea, por Todos los muebles Para llevármelos para allá Queda uno, tío Queda uno Eh, a lo tonto Me he hecho 11 kills, eh Ni siquiera robo loot Me alejé Porque ninja Me roba todo a mí A mí también me lo roba todo Ailen ¿Dónde está ese cabrón? A ver Tutto sí, juega a la siguiente Tutto sí Juega a la siguiente Ah, porque va a hacer una partida Yo también voy a hacer a la siguiente Pero Lessig Dime Eh ¿Hasta qué hora va a estar? Una partida más A ver si lo veo correr Vale Este se va a morir Por la tormenta Me da a mí No, yo lo he jugado Al standoff De hecho Me lo descargué Me lo descargué A ver Qué tal iba Y la verdad es que Es un juego de puta madre Yo soy buenísimo Dime Dime, dime, dime ¿Eh? No, no tengo Skype Oh, tengo Pero Pero es personal Es personal Dios Se escuchó muy fuerte ¿No? ¿Cuántas personas se quedan Lexin? ¿Eh? Una Una persona Ah, una persona Y está campeando seguro Ese A mí me da que esa persona Es un bot Que se ha quedado atascado Ahí en la tormenta ¿Eh? Sí, como siempre Sí Porque yo no le veo A ver ¿Por qué no respondes? Porque estoy súper liado Tío Con la partida No No me estoy enterando Del chat ya ¿Eh? Ah, ya Lexin barra baja Youtube Pero la L Pon la mayúscula ¿Eh? Si no pones la L Mayúscula No te va a salir ¿Eh? Ahí está La tormenta La tormenta La ha pillado Siempre 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 A ver A ver cómo vamos De likes Esto comienza Bueno, vamos a ver Última partida Ey, bienvenido A Iván Con Flow Muchas gracias por tu sub Y bienvenido a la familia Se queda Ail en paz Se queda Ail en paz Venga A ver Última partida Del directo Tú topa adentro ¿Y quién entra? A ver Que no haya jugado A ver Que no haya jugado ¿Quién eres? Ah, bueno Ya te he metido A ver Voy a meter a HKM Sam 760 Handsome Tampoco ha jugado De Fue Eh, sí Sí que me llegó Tulu Tecio Sí que me llegó A ver 43 likes 43 likes Madre del amor Hermoso Tío Falta uno Falta uno Me falta uno A mí, a mí, a mí, a mí Vale, ¿quién eres tú? Ale, ale ¿Eh? El que me iba a comer Ah, Alex Vale, sí, sí Venga Ándale No he jugado Ay, Yenix Eh, no me has enviado Solicitud de amistad, eh No me has enviado Solicitud de amistad Yenix Tío HKM Eh, te he enviado Te he invitado Pero no has aceptado Tío Eh, Yenix Enviame una Solicitud de amistad Y para el siguiente Directo Juegas, ¿vale? ¿Ok? Venga 43 likes Increíble, tío Tú, aunque sea bronce aquí Porque acabo de empezar la cuenta ya Soy bueno, eh Vale, no, tranquilo, tranquilo No, si yo lo sé Si yo El otro día tuve que jugar Tuve que jugar en Estados Unidos Y Y no veas Y ahí soy bronce A ver, Lessing ¿Sí o sí tiene que venir un amigo Y decir que viene de parte mía? Sí Tiene que hacerlo, eh, tío Sí Venga, vamos pa' allá A ver cómo vamos de loot Y tal Sí Venga Sí, tú tú eres bueno No, tienes que compartir Y que venga alguien ¿Vale? YouTube no me ha avisado Joder, pues putada, tío Porque esta es la última partida Pro en G Madre mía Me tienen que dar las salas ya Porque es que esto es una locura Esto es una locura ya El jugar con suscriptores Es una locura ¿Eh? ¿Eh? Yo quiero las salas personalizadas Para jugar contra vosotros Y para hacer torneos de youtubers y tal Ah, ya no jugué Lessing Y te mandé solicitud No me salías, eh No me salías, hermano gamer Lessing ¿Qué te estás sentiendo? ¿Eh? ¿Qué te estás sentiendo? ¿Qué te estás sentiendo? No te entiendo Lessing me has tirado, eh Sí, me he tirado No tengo ni idea No te, no te Sigo sin entenderte, eh Alejate un poquito del micrófono Para que no se te escuche así muy Joder No entiendo No, tío No la cogió No la cogió Te ayudo, voy Ay Le he quitado la voz De los nervios Ya está, ya está, ya está Fuera, ya está fuera Madre de la memosa ¿Eh? ¿Habéis visto esa, tío? Ay, que no sé cómo tenía Un riego extraño Oye, ¿por qué no me has paticado? Fuera Oh, no, tío A ver Lessing ahí 46 likes Sí, de puta madre Uf Queda Alex Y Washi ¿Cómo se hace para jugar? Dios, me lío, tío Escuchando a mí mismo Tienes que suscribirte al canal, ¿vale? Y ¿Cómo decirlo? Tienes que Abajo en la descripción Tienes mi nick, ¿vale? Mi nick y mi servidor Agrégame Enviame una solicitud de amistad Y en el siguiente directo Juegas conmigo, ¿vale? Porque esta era la última partida Que jugaba hoy, ¿eh? Vamos a ver qué pasa Nessie, esta es la última partida Sí Voy a mirar cómo quedan Alex y Washi Y me voy, ¿vale? Y me voy, ¿vale? Que lag, tío Me va y 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 me va No, pues entonces Ves a dudar por ti, ¿vale? ¿Dónde tienes que ir? ¿Dónde tienes que ir? ¿Dónde tienes que ir? No, porque tienes que ir toquil Me enviaste solicitud a mí Y te apagó ¿Cómo te llamas? Yo al menos he tirado A uno, ¿eh? A aire Ya ha muerto No, más tarde no haré directo Pues lo que he dicho Hoy tengo lo de la ambulanza y tal Pero bueno Mañana sí Mañana sí puedo Haré directo por la tarde Si me han puesto el internet Si me han instalado el internet Ya en la nueva casa Mañana haré directo Pago 77 Vale, pues luego te... Luego te agrego Dios, voy a quitar el Discord, tío ¿Dónde estás? Mira, ¿dónde estás tú? Lexi, mira, mira el Discord Mira el mapa Bueno, están fuera ya estos, ¿eh? Pues como os digo, chicos Nos vemos mañana seguramente, ¿vale? Mañana si puedo Si me han puesto el internet Mañana jugaré, ¿vale? Si no me han puesto el internet Pues no podré jugar No podré hacer directo mañana Pero bueno Igualmente Os recuerdo que tenéis Esta tarde a las 6 Tenéis un capítulo Un capítulo Un vídeo de Hoy es domingo O un vídeo de Piedras, ¿vale? Pokémon que evolucionan con piedras De la clase de entrenadores Pokémon Y luego por la tarde Por la noche Tenéis el capítulo de Pokémon, ¿vale? Eh, hoy que toca Capítulo de Pokémon Hoy es el trailer Hoy es el trailer De la siguiente serie, ¿vale? De la serie que empieza mañana Mañana Si no Si mañana no puedo hacer directo Eh, recordad que a la 1 Tenéis Eh, tenéis un vídeo reacción, ¿vale? De Scardie Que está bastante chulo Y luego por la Por la noche tenéis El estreno de la nueva serie, ¿vale? Y bueno Parece que han muerto Parece que han muerto Así que vamos a dejar ya El directo Ha sido un grandísimo placer Estar aquí, chicos Muchas gracias a todos Los que os habéis suscrito al canal Miles y miles de gracias Amor para vosotros, ¿vale? Corazón para vosotros Y nos vemos mañana Si podemos, ¿vale? Espero poder Estar mañana en directo Con vosotros aquí Y nada, chicos Ya sabéis que si os ha gustado Dadle a like Y me podéis dejar un comentario abajo Cuando termine el directo También recordad que podéis suscribir A mi canal Y me podéis seguir en Twitter En Instagram En mi serie En Discord Y en Twitch Ajo en la descripción Tenéis todo Muchísimas gracias Y adiós